FELIZ ME SIENTO 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 Y ADORARTE FELIZ ME SIENTO 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 ES PARA TI ES PARA TI ES PARA TI MI LINDA MUJER CONTIGO APRENDÍ QUE NO EXICIRAN BARRERAS Siempre y cuando se quiera de veras, como tú y yo nos queremos vivir Esta canción es para ti, es para ti, mi linda mujer Música Esta canción es para ti, es para ti, mi linda mujer ¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré y ahora bonito vivimos los dos Esta canción es para ti, es para ti, mi linda mujer Música Este gran castillo lleno de grandes tesoros, te digo me voy consigo mi vida Tú eres la mujer que adoro, escucha mi coro Esta canción es para ti, es para ti, mi linda mujer Música 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 Gracias por ver el video.